¿Qué es la guerra en Colombia? Estaríamos llamados a que por lo menos durante un siglo, un siglo, cien años, cien años, nos dediquemos a construir, no a detenar, sino a construir y a tejer el proyecto nacional de la reconciliación en donde todos podamos caber desde la perspectiva de Latinoamérica. Y eso parece ser asunto absolutamente fácil. Entre otras cosas, porque cada ciudadano de la reconciliación viene a la imaginación, los símbolos típicos de la reconciliación. El abrazo, el cogernos de la mano, los 45 millones de colombianos, frases de cajón, todos del mismo lado. Y eso suena hasta bonito y además hinchar a la mano. Pero eso no es suficiente. Y acabamos de constatar, entre otras cosas, como una bellísima propuesta de la estrategia de Manuel de Bogotá, que se va a hacer antes. Acabamos de constatar que eso, simplemente en el plantear la reconciliación en el ámbito de la simbólica casi genística y religiosa de la espiritualidad, es un asunto que, sin duda alguna, y entre otras cosas, agenciado por los poderosos medios de comunicación pasiva, se puede hacer. Pero entre el decir de la simbólica y el hacer concreto de la reconciliación de la sociedad, hay un trecho que va a hacer. Quiero contarles que la guerra de este país ha ganado 6 millones y medio delitos, campesinas, campesinos, que han sido obligados, mediante la acción armada, la acción violenta, a desplazarse de sus territorios. 600 mil de esos 6 millones y medio de víctimas están en Bogotá y están cubriendo con todas las garantías en materia de derechos económicos, sociales y culturales por el gobierno del alcalde de Pérez, por el gobierno de la paz y la democracia que encabeza la democracia. Y a través de nuestra oficina gubernamental de la convivienda, llevo dispuesto la construcción de un conjunto de viviendas de interés prioritario público para 350 víctimas del conflicto armado que vive en Bogotá. Y se ha dispuesto la organización de un terreno de distinto capital para la construcción de estas viviendas de interés prioritario para concederle y honrar la condición de dignidad de las víctimas del conflicto armado que hoy vive en Bogotá. ¿Dónde se ha dispuesto la construcción de estas 350 viviendas de interés prioritario público? Yo le quiero decir a Pérez Monterraz por el reconocimiento que tiene, que nos explique dónde se va a construir ese proyecto de bienvenido y viviendas de interés prioritario, qué significa socialmente ese sitio. El sitio se llama el ideológico Chico, que es donde vive, o donde vivía tradicionalmente también había que decirlo, las ejes locales. Y quiero mostrarles dos ejemplos. Hacía exactamente un mes antes de que el alcalde mayor implementase la denuncia de 350 viviendas para víctimas del conflicto armado, Hacía un mes, los grandes medios de comunicación nos habían convocado a cogerirme la mano y que gritásemos durante un mes, los 45 millones de colombianos, una campaña y me guían, yo soy capaz, y todos gritamos, somos capaces de, yo soy capaz de. Y un mes después, el alcalde mayor dijo, vamos a construir 300 supertas viviendas de interés prioritario para los víctimas. Y se ha, señoras y señores, se ha desatado una tormenta política que hoy demostró que en la sociedad colombiana hay ciertos sectores que no son capaces de vivir al lado de la gente. Eso fue lo que quedó antes y todo, con ese par de hechos que son insignificantes. Por un lado, una campaña gigantesca, pediátrica, donde todos nos poníamos de la mano y gritábamos y recitábamos, lo que escribíamos, que éramos capaces de. Y cuando ese pozo del presente, que para hacer la paz se necesita tratar un proyecto de reconciliación que en el año pasado no se trata de las representaciones de verdad, de justicia, de reparación, voluntad de una repetición, pues usted tiene que incluir, incluir a esos seis millones de víctimas, pues tiene que incluir socialmente. Los tiene que incluir socialmente, no de cualquier manera, como sacos, como cosas en el territorio colombiano. Los tiene que incluir socialmente en la perspectiva democrática, basada en la aplicación, el reconocimiento y la garantía de los derechos. Porque hay que recordar que todos ellos, todas ellas, eran duegas de importantes espacios de tierra productiva en el campo colombiano. Y por lo tanto, si finalmente deciden libremente liberarse en Bogotá, el Estado colombiano tiene que ofrecerles una inclusión social de carácter democrático y desde la perspectiva de los derechos humanos, y desde la perspectiva de la izquierda democrática que temula la reglamenta del gobierno de la República, el alcalde de México ha decidido que ellos, 350 familias de víctimas vivan en el Chico, y se ha desatado la peor también una política diciendo a la serie de este país que eso sería una especie de despropósito y horror. Que porque ellos no pueden vivir con cualquier sofisticado argumento, como por ejemplo, que no tienen la costumbre, que no tienen la cultura, el civismo, para vivir en medio de una condición aparentemente o realmente privilegiada. Quisiera traer a corazón este tema, porque es sobre este problema el que nosotros, como gobierno de la República, que nos trabajamos en este siglo de la revolución. Seguramente, lo que se avecina, efectivamente, va a ser la finalización del conflicto armado. Luego entra lo más importante, que es la construcción democrática del proyecto, que nos permite un azúcar de reconciliación que nos permita sin duda adornar, mediante las prácticas de la inclusión democrática, la reparación, que significa ejercicios auténticos ejercicios de justicia social, como podemos efectivamente garantizar que el conjunto de las heridas que han placerado el alma de los colombianos a largo de 60 años puedan ser superados mediante este proyecto nacional de reconciliación que está basado en los ejercicios de justicia. Pero no solamente en el ámbito de la definición de las penas o de las justicias transicionales, sino también en el ámbito de la redistribución de los ejercicios de poder a la justicia social, por supuesto de la reparación y por supuesto la más importante, sin duda alguna, la construcción de la voluntad colectiva nacional que se exprese con un grito absolutamente contundente y libre de nunca más. Es exactamente sobre este proyecto de la reconciliación en donde hemos situado nosotros todo el esfuerzo que vamos a adelantar en la idea de convertir a la voluntad en la capital del posconflicto, en la capital de la reconciliación y en la capital del posconflicto. Y en ese mismo orden de ideas, también vamos a sacar un énfasis especial sobre un segundo camino, que tiene que ver con qué vamos a hacer desde la ciudad de Europa, con garantizar las posibilidades de aprendizaje e inclusión democrática de los gestores de paz, de los actores de paz que surgirán para la firma de los acuerdos con las FARC y con el DDE. Eso implica, sin duda alguna, que el conjunto del Estado colombiano y el Distrito Capital en particular comiencen a trabajar de manera democrática en un juicioso y dedicado diseño de programas de DDE, de desmovilización, de razón de armas y de incorporación a la vida civil. Entre otras cosas, porque dicen los expertos, por ejemplo, la Fundación para la Paz es la reconciliación que dirige León, Valencia, que los acuerdos de Terminación del Conflicto Armado con las FARC y con el DDE surgirán 100.000 nuevos desconexados, de los cuales perfectamente el 20% terminarán situados en la ciudad de Europa. Serán nuevos desconexados. Y ya vivimos en su momento, con la experiencia del DDE, de la desmovilización, de la razón de armas y de la incorporación a la vida civil, con el fenómeno del paramilitarismo en 2003, que en general las ciudades en Colombia no estaban suficientemente preparadas para adelantar políticas y programas fundamentales de carácter democrático en materia de DDE, desmovilización, de la razón de armas y de incorporación a la vida civil. Vivimos en 2003 esta experiencia en el gobierno, en muchos casos, el sindicalista, o sindicalista como muchísimos ustedes, en donde el centro de la ciudad, más concretamente de los seguidos, se dio afectada por un gran fuerte rato de un año y medio por las distintas acciones que alteraban el orden público debido justamente a una concentración inadecuada de excombatientes tanto de las FARC, que se acogían al modelo de desmovilización libre, voluntaria e individual, como los desmovilizados del fenómeno del paramilitarismo en 2003. Quien empezó a presentación justamente este fenómeno de ausencia de la construcción democrática en términos de las estructuras ciudadanas y estructuras democráticas que permitan entender que las comunidades también, comunidades sectoras, deben generar un papel democrático en esa construcción de la base. de la base. Porque, no hay niña de mí, todo el mundo quiere la base. Pero, en medio del proceso de la institución democrática, de la constitución democrática, de la constitución democrática, seguramente muchas personas tienen dificultades en aceptar que su vecino, si no aceptan que su vecino sea una víctima, seguramente menos deben acceder que su vecino sea un excombatiente de las FARC, que su vecino sea un excombatiente de las FARC. De tal manera que, sobre esos dos grandes aspectos, estamos trabajando justamente para entender que Bogotá tiene que jugar un papel decisivo en esa construcción de un proyecto democrático de paz, que está básicamente preguntado en hacer los aportes necesarios y que requieran en relación con ese propósito estratégico. Y es caminar y algar el próximo siglo, el siglo de la reconciliación democrática, para que podamos construir un Estado internacional donde todos los colombianos podamos caber entre nuestras condiciones de diversidad, en todos los órdenes y cólegas, que también tiene una garantía plena del cumplimiento de los derechos fundamentales para la nueva colombianidad que se construye en el marco de este proceso de paz. ¡Gracias!